Aquí estamos allá en segundo tiempo y vamos 2 a 2. Ahí no más, ahí no más. Presionalo, presionalo. No puedo agarrar. No, no, te estoy hablando. Ahí va, ve. Vamos, vamos Dani. Una cuadra para abajo. Ahí, ahí. Según esa es la princesa. Ahí está en Santa Rosa. Ahí está Dani, ahí está Dani. Probemos, probemos esa. Probémela Dani. Bien Dani.